Hola a todos, un saludo para mi gato. Bueno, quería explicar que no pude hacer videos porque estaba en el hospital. Bueno, estaba en el hospital y ahí no tengo acceso a internet. ¿Cierto? Sí, me dijeron que sí. O sea, ahí sí. Ya bueno, contaré la historia. Era un día normal, como todos, hasta que llegó la noche. Mi papá estaba cocinando carne. Y yo, como todo buen niño, dije, papi, carajo. Papi, dame carne. Y me dio carne cruda. Tuve la mala suerte de que justo me tocó la carne infectada. Ustedes sacaban no podrida. Eh, esa carne que sale con foral estaba cruda. Bueno, ya me entienden. Eh, ok. Me empecé con mucho vómito. No podía... No podía hacer caca. Bueno, no tantos detalles. Perdón, Family Friendly. Eh, ok. Me llevaron al hospital. Me pincharon, si pueden ver, por ahí. Por ahí y por acá también me pincharon. Bueno, eh... No pude hacer bobón. Querían que hicieran una vacinica. Odio las vacinicas. Eh, solo me daban sopa. Sopa y uno que otro pan con manjar. Ricos panes. Esos panes son buenos. Muy buenos. Eh, bueno. Gracias por apoyarme. Y me despido. Hasta la próxima. Hola, también les quería decir que si vienen de parte de Jan. Comenten. Gracias. Adiós.